Hola mis hermosas mujeres y muy bienvenidas sean si es tu primera vez en este canal me presento mi nombre es ángeles y como ya pudieron ver en el título y en la portada el día de hoy les traigo un maquillaje para novia así es que si les gustaría saber cómo es que yo realizo este maquillaje acompáñenme un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahora sí me despido mis hermosas. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Las quiero y nos vemos en un próximo video.